Lo hicimos al principio del programa, estamos como, no sabemos qué hacer con la ropa, no sabemos qué hacer... La leña. No sabemos qué hacer con el qué? La leña. Con la leña. El calentador de cama. Compramos, compramos, se moja, no se moja. Es rarísimo lo que está pasando. Además, según dicen, en unos días vamos a tener temperaturas muy bajas, muy bajas, va a ser mucho frío y va a llover. Así que bueno, vamos a hablar con José Serra, que es meteorólogo y quizás él tenga alguna explicación para esto que está sucediendo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Gracias. El aplauso para José Serra. Bienvenido, gracias por atendernos. No, gracias. Espero que la tercera sea la vencida y pueda llegar a estar presente junto a ustedes. Y ante nada, un saludo a todos y a todo el panel. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, si bien, voy a hacer una pequeña introducción de cosas que están pasando creo que hace muchos años. Si bien hay gente que dice ya no tenemos cuatro estaciones, pasamos del invierno al verano de un día para el otro o del verano al invierno. Si bien se comentan muchas cosas por el tema del cambio climático, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos estos altibajos? Un día 26 grados, sol radiante y según dicen en unos días va a haber temperaturas muy bajas. Bueno, espero poder contestarles de acuerdo a las posibilidades que tengo y que esté a la altura. Estamos en una situación, en una posición geográfica donde las presiones continúan siempre activos, es decir, interactuando. Esto hace que, como decía Carvalho muy bien, tengamos en una semana o en un día una variabilidad atmosférica muy alta. Muy bien. Pero esto es algo normal. Los inviernos eran inviernos, los veranos, veranos y así todas las estaciones. Pero de un tiempo a esta parte, de unos 30, 40 años a esta parte, la situación de la atmósfera cambió. Y cambió a algo que no es favorable por el ser humano, consecuencia de la actividad antropogénica. Pero veamos pues, Carvalho, ¿qué está sucediendo en octubre? Un mes donde las anomalías atmosféricas son significativas. Anomalías en cuanto a las temperaturas. Si hablamos de las temperaturas en el mes de octubre, hemos tenido unos 2 grados, 2 grados y medio por debajo de la media, la temperatura. Muy bien. Y en cuanto a precipitaciones, anomalías negativas. Es decir, precipitaciones por debajo del valor medio normal mensual. Pero para hacer un diagnóstico, un análisis de la situación actual, Carvalho, Yo me baso en que, como meteorólogo, tengo que tener un archivo y ver la evolución de por lo menos 50, 60 años hacia atrás, y si tengo más datos mejor, hasta el momento actual. Viendo el comportamiento de la atmósfera durante muchos años y analizando la situación actual, no solamente en nuestro país, sino en el continente y en todo el planeta, voy a poder hacer una diagnosis, o sea, el pronóstico, o ver las perspectivas que tenemos hacia futuro. Estamos en un periodo donde hemos tenido 3 años de seca consecutiva. Estamos en un periodo donde, durante 3 años, el fenómeno de la niña se ha mantenido. ¿Cuál es la proyección de todo esto? Que lentamente entremos, hacia fin del verano o mediados del verano, a un debilitamiento o una fase neutra de la niña. Lo que conllevaría a que la atmósfera, en este país, en esta latitud, comenzase a normalizarse. En cuanto a valores de temperatura y en cuanto a valores de precipitación. Bien, José. Comenzase a normalizarse. José, pero, a ver, usted me dice, comienza a normalizarse. Pero, ¿qué significa eso? Normalizarse, pero teniendo como parámetro, ¿qué? Teniendo como parámetro las precipitaciones y la temperatura. Pero, cuidado, venimos de un periodo, Carvalho, de déficit químico significativo. Estamos, por lo menos, con 370 milímetros, 370 litros de agua por metro cuadrado en déficit. Es decir, que tenemos que recuperar eso de algún momento. La atmósfera tiene que devolvernos ese volumen de precipitación. Bien, ahora, las consecuencias de la sequía, de la sequía agrometeorológica, sobre todo en la región suro y suroeste del país, parte del centro, es significativa. Esto no se va a recomponer. A esta altura del año están repartiendo borrajes. Borrajes. Sí, es verdad. Entonces, con una carga en los suelos, una cantidad de sanado muy alta, no se nos avecina un periodo, digamos, regular. Se nos avecina un periodo donde vamos a sufrir las consecuencias del déficit de precipitación en muchos cultivos. Bien. Y un fenómeno significativo. Yo me valgo muchas veces de colegas, gente que se ha formado, que son productores rurales, otros que son funcionarios también del Estado, que trabajan en otras reparticiones. Entonces, varias personas que se han formado en meteorología, en el Instituto de Formación de Meteorología. Y les pongo un caso. Un productor rural en el centro del país, en San Andrés Grande, el meteorólogo Alejandro Sastre, tiene su estación meteorológica. ¿Por qué? Esto tendría que servir como ejemplo para muchos productores de instalar tecnología en sus campos. Lógicamente que esto no va a solucionar una seca, pero nos va a ayudar a analizar el comportamiento de las diferentes variables atmosféricas en cada localidad. Seguro. Ustedes me podrán decir. Hoy en día, los meteorólogos tenemos una mayor tecnología. Es verdad. Tenemos en un celular imágenes satelitales, modelos meteorológicos matemáticos. Tenemos una cantidad de información que hace 30 años no la tenían. Pero hace 30, 40 años la atmósfera no estaba en el estado que está hoy. José, pero, perdón, quiero detenerme ahí porque hoy le quería preguntar precisamente eso. Porque cuando comenzamos la charla, usted habló de 40, 50 años para atrás, ¿no? Y yo recuerdo, yo que tengo más de 50, recuerdo otros veranos y otros inviernos, por ejemplo. Recuerdo unos otoños que no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora. Ahora, uno lo que se pregunta es, es muy poco 50 años, 40 años, es muy poco. Y lo que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de 40 años? Porque esto sigue cambiando. Exactamente. Yo le respondo de esta manera. Y peino más canas que ustedes. Es un chiquilín al lado mío. Pero bien. Fíjese, hace 300 años, sobre la paz de este planeta, éramos apenas mil millones de seres humanos. Tal vez nos llegábamos de 300, 350 años atrás. Hoy, somos 8.000 millones de seres humanos que están en el planeta, que necesitan más agua potable, porque la mayoría la hemos contaminado, que están bajo una atmósfera totalmente enrarecida por la cantidad de emisiones que estamos emitiendo, de combustible fósil, etc. No hay un lugar en este planeta que no tenga partículas microplásticas. Es decir, hemos alterado, no solamente nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, sino la atmósfera. Y hemos alterado el océano. Por tanto, los procesos, a modo de ejemplo, la interacción de los océanos y la atmósfera, se ve alterada por la cantidad de partículas, la cantidad de plásticos. Es decir, hemos alterado, Carvalho, no solamente nuestro hábitat, nuestra parcela, hemos alterado el planeta y hemos alterado la circulación general de la atmósfera. En la tropósfera, donde se sucede la mayor cantidad, o la, sí, la mayor cantidad de fenómenos meteorófilosos atmosféricos, hoy vemos que hay cantidad de monóxido de carbono, dióxido de carbono, azufre y otro tanto de partículas. Pero hay una respuesta a todo esto. Ustedes recordarán que el 15 de enero, hasta el 15 de enero de este año, del verano de este año, nosotros teníamos altas temperaturas aquí. Incluso se batieron récords en Paisandú, 44 grados y medio. Y todo el mundo estaba feliz y contento porque un verano al 100% o al 100%. Pero a partir del 15 de enero, la situación cambió. Lluvias, y tuvimos lluvias abundantes hasta febrero, medialmente. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Algún centro de información, alguien comentó sobre una erupción en el arcipiélago de la Isla de Tonga. Un arcipiélago que está ubicado en el Pacífico, donde se produjo una erupción volcánica, cuyas consecuencias, dado que tuvo una onda expansiva muy grande, se dio dos veces, circuló dos veces sobre la faz de este planeta. Y la pluma de contaminación llegó hasta la mesórea. Quiere decir que esta situación, que es natural, lógicamente acompañada del desastre que ha provocado el ser humano a su medio ambiente y a la atmósfera, todo ha contribuido y contribuye día a día a la alteración del comportamiento de la atmósfera, la aparición de fenómenos meteorológicos cada día más frecuentes, más severos, y la alteración justamente de los regímenes de precipitación, como así de temperaturas. José, ¿qué se viene para este verano? Mire cómo le voy a responder. ¿Qué se viene para este verano? No lo sé. ¿Pero por qué le digo esto? Podemos hablar de perspectivas y de tendencias, no de pronósticos. ¿Por qué? Tengo que ser muy cuidadoso, porque del verano, del comportamiento de la atmósfera en verano, depende la actividad de muchos sectores en la población. Económico, turístico, etc. Por tanto, lo que puedo hablar es de tendencias. A ver. Y si hablamos de tendencias, podemos, digamos, inferir de que vamos a tener un verano con temperaturas normales y por encima de la atmósfera. Es decir, al pasar la niña a una fase neutra, o un debilitamiento, vamos a tener una normalización en el comportamiento de la atmósfera. Bien. Y eso continuaría a normalizarse la situación en el verano. Pero, cuidado, recuerden que venimos de tres años de sequía con el fenómeno de la niña. Y las consecuencias las vamos a seguir pagando en el verano y en octubre. Las consecuencias son veranos más cortos y más lluviosos. No, 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 no. Las consecuencias son la carencia de productos de alimentos. Ajá, ok. Por la sequía. De ha sufrido el déficit hídrico. Hablamos, Carvalho, de una sequía agrometeorológica. ¿Qué me refiero a una sequía agrometeorológica? Cuando los requerimientos hídricos de los cultivos, en este caso invierno, primavera, no son satisfechos por el régimen de precipitación. Es decir, el agua que cae no alcanza para que la planta se desarrolla. Muy bien. Porque tengamos en cuenta que si bien puede llover estos días, también tenemos cada día más amplitud horaria, por tanto, mayor evaporación. Por supuesto. Bien. Sí, por otro lado. Sí, dígame. No, 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 siga, siga. No, y por otro lado, esta situación de falta de precipitaciones conlleva, si no continúan, y entiendo que en noviembre va a comenzar a tener, por las perspectivas reitero, precipitaciones que estén dentro de lo normal, o muy levemente por debajo de lo normal, pero eso va a contribuir a un alto riesgo de incendios forestales. Bueno. Bueno. Así que tenemos, fíjense ustedes, las perspectivas, carecía de ciertos alimentos, riesgo de incendios forestales, alta evaporación. De los suelos, alto índice de radiación solar, que ya está comenzando a aparecer. Cuidado, ahora ya nos comenzamos a exponer al sol. En este momento ya tenemos sol aquí en Montevideo. Está alejándose un poquito, ¿sí? Esta aperturación, esta depresión atmosférica. Pero cuidado, alto índice de radiación solar. Así que, las perspectivas para el turismo, diría que son alentadoras, en función del comportamiento de la atmósfera. Pero vamos a continuar con un déficit híbrido, a pesar de todo, en la región centro y suroeste del país. Y los productores arroceros, por otro lado, están bastante preocupados con la regularidad de las precipitaciones y el volumen de la atmósfera. Muy bien. Clarísimo. Bien. Clarísimo. José, gracias. José Serra, gracias. Gracias por charlar un ratito con nosotros. No, disculpen. A veces uno se entusiasma y comienza a hablar de cosas. Está buenísimo. Y bueno, espero que otro día esté presente en el punto. ¿Se va a cumplir lo de la semana que viene? ¿Vamos a pasar frío? ¿Prendemos la estufa? Muy buena pregunta. Esa es una noticia. La semana que viene, hacia fin de semana, ahora, vamos a tener el pasaje de otro frente frío. Ese frente frío va a cambiar la masa de aire. Y vamos a tener una masa de aire que ingresa ya el domingo a la tarde, donde las temperaturas caen. Va a haber un choque térmico, sí, porque vamos a estar acostumbrados, el viernes y sábado con temperaturas por encima de los 25, 28 grados en el norte, que pueden llegar a los 30, vamos a tener una caída abrupta de las temperaturas. Ya el lunes, las temperaturas aquí en Montegreo rondarán los 15, 16 grados, cuanto más, jornada ventosa, baja sensación térmica. Y esto se va a mantener hasta los primeros días de la semana entrante. Así que, a no guardar la ropa de abrigo, porque está crecido. Perfecto. Gracias. El aplauso para José Serra, meteorólogo. Un placer. Y como bien dijo usted, algún día lo esperamos acá en el estudio para poder hablar un poco más de todos estos temas.